Los 6 mejores productos para capturar cada momento en casa, la cámara Gihon como nuestra favorita. Compré la cámara de vigilancia G, y estoy impresionado con la calidad de la imagen y la facilidad de instalación. La resolución de 1080p es realmente nítida y la visión nocturna es impresionante. También es genial tener la opción de hablar, y escuchar a través de la cámara con el audio de dos vías. La detección de movimiento es muy precisa, y la notificación que recibo en mi teléfono es instantánea. Me gusta mucho la opción de almacenamiento en la nube, y la aplicación para iOS y Android es muy intuitiva y fácil de usar. En resumen, una excelente opción de vigilancia para el hogar. Estoy muy contento con la Xiaomi Smart Camera C300. Es una cámara de vigilancia perfecta para interiores, y cuenta con una detección de movimiento humano estable y precisa. La calidad de imagen en 2 Kelvin es impresionante, y la función de asistente de voz es muy útil. Además, el audio bidireccional te permite comunicarte con la cámara, lo que lo hace ideal para abuelos o mascotas que necesitan atención durante el día. El modo de privacidad también es genial si deseas tener más control sobre cuando se graba. Definitivamente la recomiendo. La cámara de vigilancia Gidome Guard es increíble. Como persona que está muy ocupada en su día a día, me siento aliviado al saber que mi hogar está protegido por esta cámara. La calidad Full HD es impresionante, especialmente por la noche. Además, la detección de movimiento es muy precisa, y el sonido de dos vías es realmente útil. También fue fácil de instalar y configurar. La aplicación para iOS y Android es muy útil para acceder a la cámara en cualquier momento y lugar. En resumen, altamente recomendada. La G cámara interior de vigilancia IP, 1080 píxeles, Wi-Fi, con detección de movimiento, notificaciones push, audio bidireccional, visión nocturna, cámara inteligente para teléfono barra PC, kit de dos es una excelente opción para mantener tu hogar seguro, y supervisar lo que está sucediendo mientras estás fuera. Me encanta la calidad de imagen, y la facilidad de uso de esta cámara. La detección de movimiento funciona perfectamente y las notificaciones push son extremadamente útiles. El audio bidireccional también es una función genial, y la visión nocturna funciona sorprendentemente bien. En general, estoy muy feliz con mi compra, y recomendaría esta cámara a cualquiera que busque una solución de vigilancia económica y efectiva. Recientemente adquirí la cámara de vigilancia Xiaomi Mi 360º Home Security Camera 2 Kelvin Pro, y no puedo estar más satisfecho con mi compra. Su calidad de imagen en 2K es increíblemente clara, y poder ver en 360º me da una gran tranquilidad al estar al tanto de todo lo que sucede en mi hogar. La conexión con mi teléfono móvil es muy sencilla y la aplicación es fácil de usar. Además, su diseño en color blanco con forma de esfera se adapta perfectamente a cualquier tipo de decoración en mi casa. Recomiendo ampliamente este producto. Estoy muy contento con la cámara de seguridad Xiaomi Mi Wireless Outdoor. La calidad de imagen es impresionante gracias a su resolución de 1080px, y el ángulo de visión de 130º. Además, es muy fácil de configurar y conectar a la red Wi-Fi de mi casa. Me gusta especialmente su diseño resistente, y su tamaño compacto que la hace discreta y fácil de colocar en distintos lugares. La aplicación para móvil es muy intuitiva, y permite acceder a la imagen en tiempo real y recibir notificaciones de movimiento. Definitivamente recomiendo esta cámara de vigilancia de Xiaomi. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!